Bendita la tarde En que la conocí Ella entró en el bar que yo estaba Canciones rancheras buscaba Y yo me ofrecí Solo la canté Oh mundo raro Y no vale nada la vida Porque enseguida Se echó a mis brazos Esa noche nevaba Frente su corazón Y la luna me guiñaba el ojo Al echar el cerrojo De mi habitación Maldita sea la luz De este nuevo amanecer No pudiera esta mañana Ser bendito Anoche fe Maldita la hora Que no se paró La que hace que la eche de menos La que despierta mis sueños La que paró mi reloj La cantina tenampa El señor José Alfredo El mariachi tocando el tequila La que despierta Despierta en la herida Que dejó su recuerdo No ha dejado de nevar Desde que ella se fue Cada noche espero a la ventana Hasta la luz temprana Hasta la luz temprana Que la ha de volver Maldita sea la luz De este nuevo amanecer No pudiera esta mañana Ser bendito Anoche fe